bienvenidos a rs tv el día de hoy estamos con alma checa y es gerente marketing de tiendas paris que acaba acaban de lanzar su primera campaña de responsabilidad social en nuestro país denominado volver a tejer con amor estamos con alma te saludamos alma para que nos presentes este proyecto que tienes aquí en el país muchas gracias de hecho como comentaba esta semana hemos lanzado volver a tejer que es una campaña nuestra primera campaña de responsabilidad social aquí en el perú la campaña tiene tres ejes el primero es el que busca fomentar la tradición del hilado manual en nuestro país que he hecho data de miles de años de hecho somos un país que nos destacamos por el hilado luego también busca incentivar a los jóvenes que se sientan orgullosos de estas técnicas y tradiciones nuestras raíces son bastante importantes para generar significado y el tercer punto es que buscamos que el retail sea una nueva plataforma para nuestra artesanía local y en este caso ponemos a disposición todas nuestras tiendas para mostrar el trabajo de nuestras artesanas en este primer proyecto a cuantos artesanas podría involucrar son en total entre perú y chile otra cosa importante en los países de hecho lo importante del proyecto es el diálogo que se ha podido lograr no son 11 agrupaciones de hilanderas entre perú y chile acá en el perú hemos participado con 50 tejedoras de la zona de cajamarquilla en lima pero esta zona estaba agrupada por un montón de mujeres migrantes entonces a este grupo de 50 mujeres hemos logrado capacitar las estandarizar sus técnicas de hilado para que luego puedan tener un producto como vemos acá de una calidad bastante alta usted se va a involucrar también en el diseño de hecho nosotros bueno el pack que estamos comercializando es un pack que tiene tres ovillos de lana de alpaca y nosotros lo que estamos haciendo es fomentando el hilado es decir que la cadena no se corte entonces nosotros no estamos haciendo diseño de productos pero si estamos sugiriendo con tutoriales que pueden entrar a la página web de paris para ver el tema de colores el tema de puntos de hecho porque en línea con lo que queremos hacer que es fomentar no queremos que esto se quede como un producto más queremos que esto conecte y que sea un círculo virtuoso entonces el cliente puede o no compara el pack en nuestras tiendas la idea es que si tiene lana también regrese a tejer y en ese sentido nuestra página web tiene tutoriales en los cuales les vamos a explicar de forma bastante sencilla los pasos básicos para volver a tejer ya en este caso los tutoriales están enfocados a los niños porque porque consideramos que tiene mucha relevancia el tema de que volvamos a tejer para los más pequeños de nuestra casa entonces todos los tutoriales de esta campaña están enfocados a hacer ropa de bebés por eso es que llamamos la campaña a volver a tejer con amor como rentabilizar esta campaña como hacerla viable y que el artesano pues se sienta satisfecha por lo que va a recibir de hecho la campaña ya es artesanas han recibido de parte de la campaña una capacitación ha venido gente de chile para todo el tema de capacitación que luego las va a ayudar a poder no sólo vender este este estos ovillos de lana acá con nosotros en parís y no los pueden les va a servir para su sustento diario este los hemos llevado en técnicas de estandarización porque es súper importante para la exportación de productos que los productos sean estandarizados y también les hemos ayudado con maquinaria a estas agrupaciones para que puedan hacer diferentes técnicas de hilado los puntos de venta como piensas insertar estos productos ya los el pack de lana con cuenta con tres ovillos y dos palitos para tejer ya están en todas nuestras tiendas nosotros tenemos nueve tiendas a nivel nacional y está en una área específica o es abierta en la en la zona de la zona de la zona más caliente porque ya han puesto cercano a las cajas porque lo que queremos es que en realidad la gente se siente incentivada no ayudar porque en realidad como decíamos esto no viene por una subvención sino viene por cerrar el círculo de que volvamos nosotros también a nuestras raíces y nos sintamos orgullosos y a la par volvemos a cerrar el círculo con este consumo de los ovillos las señoras se sienten satisfechas porque ven que su trabajo está exhibido en las tiendas me comentabas que esta campaña también se realiza en chile y supongo que lo tienen ya varios años como les ha ido ya de hecho sí en chile no hace varios años tienen varias estrategias de responsabilidad social hace años pero volver a trajer pasteur el año pasado y les ha ido súper bien esto viene también porque a nivel mundial se ha dado una tendencia a regresar a las técnicas digamos antiguas de diferentes cosas no tejer cocinar y el tema hay una tendencia en cuanto a tejer es más hay grupos de culto de del tejido entonces hemos visto que hay una oportunidad para revalorizar el tema del tejido y les ha ido bien antes que nos dan el tiempo alma que otros proyectos ejecuta sencosud como parte de su política de responsabilidad social y que pueden ser aplicadas aquí en el país de hecho yo te puedo hablar de parís este país a nivel de chile tiene varias varias campañas de responsabilidad social enfocadas a tres temas importantes hablamos del medio ambiente que es el tema de conservar nuestro medio ambiente y tienen la campaña de la nueva bolsa que es una bolsa para dejar de utilizar el plástico nos enfocamos mucho a dejar de usar el plástico tenemos unas bolsas de que sirven tú las puedes llevar varias veces a la tienda y recibes un descuento luego está el tema de ropa por ropa que es una campaña en la cual se recicla la ropa que ya no usa el cliente y esto se ha logrado enviar para que se se convierten a productos finales diversos entonces no rompemos el círculo y también tenemos una campaña para fomentar el uso de bicicletas por ejemplo vamos en bici que es otra campaña que se hace en chile tenemos lo de volver a tejer cual podría ingresar como segunda campaña en nuestro país de hecho nuestro interés es el de la bolsa es lo más rápido la bolsa nos interesa muchísimo porque yo personalmente no me gusta el plástico entonces creo que todos deberíamos de participar en el tema de dejar de usar plástico y el otro tema que es factible pero todavía estamos viéndoles el tema de ropa por ropa de hecho reciclar lo que no usamos y tener algún beneficio para el cliente. Alma yo agradezco mucho por la entrevista y esperate pronto con otras novedades aquí en RSTV. Muchas gracias. Ha sido Alma Checa gerente de marketing de tiendas Paris que nos ha comentado acerca del primer proyecto de responsabilidad social que ejecuta su empresa en nuestro país. Ya regresamos.